¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Lolita, están en mi jardincito, jardincito de todos ustedes. Bienvenidos, pásenle, que estoy disfrutando de un rico té helado de sábila. Salud y con permiso. Mmm, mmm. Ay Dios, es maravilloso y riquísimo. Me conseguí una belleza, una chulada, una camelina, así la conozco yo como camelina. La conocen como Bugambilia. Oí que en unos países veranera, de verano yo creo. Y no sé qué otros nombres le den, es donde tú vives. Yo la conozco como camelina y de un color, ay, ay, ay. Como los divinos ángeles, preciosísima. Pero antes, no se te vaya a olvidar ser feliz, porque mañana no sabemos si vamos a amanecer. Y quiero invitarte pues a que veas en qué sustrato, cómo la cultivo, cómo la tengo. Y enseñarte la que ya conoces, la color Bugambilia, la grandota. Y este, yo me doy por muy bien servida, porque, ¡pum!, me dejas tu like. Ay, muchísimas, muchísimas gracias. Y activala, activala, para estar todos activados. Muchas, muchas gracias. Pues mira, ven para enseñarte cómo la conseguí. Y es esta reina preciosísima. Miren amigos, en color blanco, la conseguí en color blanco. Ay, yo no sé, pero a que es bien difícil de encontrar este color. No hombre, estoy, pero que me vuelvo loca de tanta emoción. Mira, va llena de florecitas y de, pues, hartos botones. Mira, toda esta varita. Mira, va llena, 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 llena de puro botoncito. Y pues la voy a poner en maceta. La, ahorita les enseño cómo tengo la que está en el suelo. Esta quiero que se me dé en maceta para traerla para allá y para acá, para un lugar y en otro. Y pues bien difícil de conseguirla en color blanco. Ay, la tengo amigos, la tengo en blanco. Entonces, le voy a quitar su costalito en el que viene. Y este, y para ponerla aquí en maceta. No tiene gran chiste cultivar estas plantas, amigos. Se dan solas, solas. Ya una vez agarrando ellas, los nutrientes del sustrato, ya ni hace falta darles tanto mantenimiento. Te lo voy a enseñar ahorita con la grande que tengo. A ver, entonces, a ver mi chiquitita linda hermosa. Para empezar, tierra común de toda maceta. Si tienes la que ya te enseñé a hacer, ahí está. Este, hazla tú mismo, tu tierra con tus propios nutrientes, mejor. Entonces, a ver, con permiso, voy a bajar aquí el costalito donde viene. Y a ver, amigos, vamos a ver juntos cómo viene. Mira nomás qué chulada de raíz. Ay, ay, ay. Mira qué bonita. Entonces, sí, pues ya necesita. Y espero, espero mi chiquitita hermosa, saberte cultivar así el maceta. No quiero que quede muy profunda. Más bien quiero que quede un poquitito altita. Porque luego quiero aprovechar la parte de abajo de ella. Entonces, ni le voy a lastimar. A ver, mi chiquita. Solo voy a desmoronar un poquitito del sustrato de la tierra que ella traía aquí. Arribita. A ver, chiquitita. Había aquí una matita de verdolaga. Es una planta comestible acá para México. Y no la quiero quitar para que haya semille, crezca, se reproduzca. Para después tener verdolagas. Seguísan bien ricas y bien bonitas. Bueno, entonces, así más o menos. Amigos, estas sí son de sol directo. Completamente. Completamente de sol directo. Y donde yo la voy a poner, espero le guste a esta hermosa. Va a estar muy consentida. La voy a tener. Va a tener horas nada más de sol. Pero espero. Y si no, pues la cambio. Donde haya puro sol. Entonces, sol directo. Les digo, no quiero que quede muy casi a ras de la maceta. ¿Con qué finalidad? Porque, pues, quiero que cuando ella se haga un arbolito. Como ella son arbolitos. Y gigantes también. También, este, no quiero que se vaya para arriba como arbolito. Y abajo la maceta de la, pues, lo que quede abajo me sirva. Me sirva de base. Porque ahí quiero poner después, hacerle un adorno a ella misma. Ay, espero le alcance la tierra. A ver, por acá me rime esta otra. A ver, amigos. Con permiso. Que no los dejé ver. A ver, por acá. Ahorita se la distribuyo. Les digo, es de sol directo. Riego. Riego. Cuando tú lo veas este. Que está seco. Pero mira. A ella sí le gusta. Le gusta. Le gusta la agüita. Le gusta la humedad. Teniendo buen drenaje. Y si tú la tienes, este. Le das un riego cada tercer día. O se la das diario. A ella le encanta. Estoy apretando. De ella misma. De abajo. Para que ella quede apretadita. Y este. Y su sustrato quede suelto. Así. Mira. Entonces ya nomás le sigo regando. Ya perdí la verdolaga, amigos. Ay. Pues ya saldrá. Por estar acá con ella. Pues ya ni modo. A ver si. A ver si brota después otra. La quería. Estaba cuidando. Desde cuando una verdolaga. Pues ya se me perdió. A ver si sale luego. Bueno. Entonces le aprieto. Y este. Y así. Mira nomás. Ay. Bien a gusto. Porque esta. Esta base de abajo. Cuando ella hace un árbol. Que ya esté gruesa. Entonces esta parte de abajo. La quiero utilizar. Les digo. Para su adorno. ¿Qué le vamos? Agua sí. Agua sí. Si te pasas de agua. No. No importa. Con tener buen drenaje. A ella le gusta mucho el agua. Con. Con harta agua. Y sol directo. No te deja de dar flor. Así. En macete. En chiquito. Yo te recomiendo. Que muy de vez en cuando. Ya como cada tres meses. Cada dos meses. Le pongas un fertilizante. Que sea flor. Para flor. De floración. La marca. Y el que tú encuentres. El que tú quieras. Ya teniendo una tierra. Como esa que ya les compartí. Que riquísima. Nutrientes. Con eso tienes. Y mira. Aquí. Yo como. ¿Qué será? Pues ahora que ya la vea. Que ya está macicita. Voy a dejarla unos. Que pase unos ocho días. Un tiempecito. Y le voy a poner de este. Mira. Mira. Cabian y lo abro. Me compré este costalito. De triple 17. ¿Qué quiere decir triple 17? Que tiene 17 en nitrógeno, fósforo y potasio. Es así este. Aquí está. Mira. Para que lo vean. Mira. Nitrógeno, fósforo y potasio. En un porcentaje de un 17%. Por eso se le llama triple. De 17. Todavía ni lo abro. Uso poco. Pero con este costalote. Pues me dura años. Entonces. Ya que tenga unos. Unos. Que se adapte. Unos ocho días. Aquí a su maceta. Le voy a poner poquito. Así alrededor. Nada más. Y ya. Con no. No. No necesitan. Ni gran cosa. Y ahorita enseguida. Pues le voy a poner su agua. Miren. Eso sí. Si te pasas de agua. Teniendo buen drenaje. No te repito. No hay ningún problema. ¿Cómo se reproducen ellas amigos? Por esquejes. Lo pones en un recipiente con agua. Un frasquito. Su esqueje. O este. O así. También directo en tierra. Es bien fácil. Bien sencilla de reproducir. A mí lo que me costó mucho trabajo. Fue. A ver. Dejen de lesarla. Está medio hecho. Quitan la. La maceta. Me costó. Te digo. El color. El color. Es un árbol tan lindo. Y tan precioso. Que me encanta. Porque en él. Lo visita cualquier tipo de ave. Cualquier tipo de ave. Te anda haciendo nido en ellas. La colibrí. Antes que comprar bebederos. Es bien. Bien. Buena. Se la llevó toda. Esta. Aquí diario. Dos tipos de colibrí. De dos especies distintas. Aquí visitan tu jardincito. En la que tengo color bugambilia. Y mariposas. No deja de haber. Todo el año hay mariposa. Pues en lo que ella drena. Ya está drenando. Mira ahí abajo. Les digo. Con un buen drenaje. En lo que ella drena. Mira. La que tengo en árbol. Acérquense. Para que la vean. Como la tengo plantada. Y miren amigos. La que tengo. Esta. Yo le puse. Así sus piedritas. Acérquense. Para que vean. Como está aquí. No tiene. Ni siquiera. Por donde respirar. Pero siendo ella una planta. Sus raíces. Van buscando. Los nutrientes. De la tierra. Por eso les digo. Que necesita. Para que. Para que todo el año floree. Nada más. Su agua y su sol. Nada. A ver amigos. Yo aquí. Que nutrientes. Le meto. Por donde. No hay ni manera. Y yo misma. La dejé. Así apretada. Porque son. Se puede hacer. Un árbol gigante. Grande. Con un tronco. Bien grueso. Bien grueso. Y no. Yo le di el límite. A ella. Dije. Ay mi chiquitita. Pues yo no tengo aquí espacio. Por eso le puse así. El cemento. Y las piedritas así. Yo sola. Este. Ay disculpen. Mis barras viejas. Que me falta mantenimiento. Un día les platicaré. Por qué no les he dado. Bueno. No es el tema. Entonces. Agua y sol. Y ya. Se da solita. Ella si vive. Apretadita. O no tiene nutrientes. Y vengan a verla. Mira. Miren amigos. Está cuajada de flor. Ha hecho mucho viento. Y lluvias. Y se le cayó toda la flor. Pero como en una semana. Otra vez se surtió. Me urge. Me urge darle una podada. Porque la quiero mantener chica. Les digo. Ya va a llegar. Mira. Allá. A los hilos de allá. Que pasan de la luz. Bien alta. Y no. No quiero que llegue tan alta. Ella puede crecer gigante. Y nunca. Nunca. Me ha dejado de dar flor. En los años que tiene conmigo. Así. Acaba una floración. Y empieza otra. Hay más videos con ellas. Y con mariposas. Por si gustan verlos. También cuando se las presenté. Ahí está. Bien linda. Bien bonita. Que nunca ha dejado de dar flor. Y así amigos. Es como ya. Quedó bien bonita. Miren. Bien linda. Bien hermosa. Y aquí el tamaño. Que uno guste pues. El tamaño. Que te guste darle. Si quieres que sea un árbol grande. De dos metros. Dos metros y medio. Fácil. Aquí en la maceta. De este tamaño. Me anda aguantando. Yo creo hasta los tres metros. Vamos a ver. Vamos a ver. Y a ver si se me va. Ojalá. Porque pues se me costó trabajo. Conseguir la blanca. Me estaba. Que yo quería una blanca. Bueno. Y de así uno dando. De dándoles pues su podadita. Para que siga dando flor. Es parte también. De. En que uno le vaya cortando ciertas ramitas. Como a la grande. Pues si le doy estas buenas podadas. Y entre más la puedo. Más flor da. Y más flor da. Aunque sea dos tres ramitas. Les gusta. Les gusta que estén podaditas. Y si échale tú échale agua y sol. Agua y sol. Se va solita. Eso es todo. Y ah. Pues que esté. Este. El sustrato bueno. Como les acabo de mostrar. La grande amigo. Solo Dios sabe como esté abajo. Si estará suelto. Si estará duro. Pues. O sea. Yo acá lo puse suelto. ¿Verdad? Pero pues allá abajo. Solo. Pues yo creo que los caminos. Que abren las raíces. Ella sola. Yo creo que se lo va escarbando. Quiero imaginar. Porque los nutrientes. Pues los tomas. A ver. De eso. Te llegue la raíz. Bueno. Pues entonces. Con mucho amor. Y mucho cariño. Porque quiero tener colindris. De aquí para allá. Y de allá para acá. Y mariposas. Ellos. Ellos. Ellas son los bebederos. Naturales. Para todas esas. Hermosas. Seres vivos también. Y pues aquí. Te comparto. Te la comparto. Aquí en Maceta. Y pues ya la estarás viendo por ahí. No se te vaya a olvidar. Que tú y yo tenemos una cita. No me dejes plantada. Aquí te espero. Te quiero mucho. Ya sabes. Aquí. Siempre aquí. Aquí en tu jardincito. Soy Lolita. Adiós.